Música Ustedes saben que alrededor de los cajeros hay una serie de aves de rapiña, los sapos que simplemente chequean tu clave, los que te meten un aparatito en la caja para que se trabe la tarjeta, tú te das media vuelta, vas a pitear, te sacan la tarjeta y te esquilman. Hay de todo, ¿no? Hay los clonadores de tarjetas, los que te roban mano a mano, hay raqueteros, hay marcas, hay de todo. Pero vámonos a Trujillo, en donde las águilas negras han agarrado a unos patitas que metían unos dispositivos, unos adminículos medio extraños para robar en los cajeros. Vámonos a mi tierra, vámonos a Trujillo, Hospital de Belén, muy buenos días, 6 y en la mañana con 13. La tercera macro región de la Policía Nacional en la Libertad, gracias a una rápida acción de las águilas negras, luego de un control y verificación por personal policial en el cajero del Banco de la Nación de la Avenida, Juan Pablo II, cuadra 5, se retiró un dispositivo bloqueador del dispensador de dinero, es decir, una regleta, recuperándose 1.260 soles, transacción que habría sido realizada por la persona de Diana Ester Veneros Matos de 26, quien luego de este acto agradeció a la Policía Nacional, pues hubiese perdido el total de su dinero.